En el municipio de Tepeji de Rotigui se encuentra uno de los Cerezos con mayor capacidad en el estado de Puebla, pues según datos de las NDH, en 2019 se registró una población de hasta 677 reos de los 1.121 reos que pueden albergar este centro penitenciario. La vida en torno a este lugar se ha vuelto tan cotidiana para sus habitantes, pues desde hace más de una década, personas han llegado para habitar estas comunidades en busca de estar más cerca de sus familiares presos. Se vienen las esposas, los hijos y aquí hacen una vida. El problema en ellos, porque no les puedo decir dónde vive cada una, porque ahora están en un domicilio, mañana en otro. Como la suerte los ayuda, van consiguiendo lugares donde vivir y es por eso que se cambian de lugar. Las comunidades de Guajoyuca, Cañada Coyote y Mariscala, que rodan el centro penitenciario, se dedican especialmente al campo y al pastoreo, situación que obliga a cualquier persona que llegue aquí a adaptarse al lugar. Sí, pues lamentablemente aquí lo único a que nos dedicamos es al campo. Algunos de ellos hasta se llegan a quedar acá, tal vez porque su preso ya no va a salir. Muchas de estas personas, ajenas a las comunidades, en su mayoría son mujeres, esposas de algunos de los reos que son trasladados a este lugar, lo que les genera un cambio de vida radical. Una señora empezó, se quedó aquí en la comunidad cercana para estar cerca de su esposo. Más o menos, ¿cuánto tiempo tienes? No, tienes ya muchos años, como unos 10. Esta señora, la que se estableció ya vivir aquí, sí, pues andaba trabajando en el campo como jornalera. Mientras estas familias visitan y esperan a sus seres queridos, pueden pasar muchos años adaptándose al entorno, el cual no es del todo favorable, ya que hasta hace apenas unos pocos años llegaron los servicios de red telefónica, así como internet, lo que los tenían comunicados. Por lo regular viene la esposa del preso y sus hijos, entonces aquí se desarrollan y crecen. Algunas ya hasta se casaron, acá ya quedaron, hombres y mujeres, sí. ¿Crece el pueblo también por esas medidas? Sí, también crece, poquito, aunque sea poquito va a crecer. Esta es la comunidad de Guajoyuca, en el municipio de Tepeji, Rodríguez, que queda a escasos metros del Cerezo. Aquí en este lugar, algunas personas vienen a rentar, incluso hacen una vida tratando de visitar a sus familiares y estar más cerca de ellos. Con imágenes de Edgar González, Juan Rojas, Meganoticias Puebla.